Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Todavía hoy, cuando un rey comienza su reinado y es coronado como rey, bueno, pues todo se hace con una liturgias impresionantes y como que todo está muy rodeado de gloria, de poder, de magnanimidad, pues imagínate cómo sería en la época de nuestro Señor Jesucristo con los emperadores romanos y también con todos los reyezuelos de los lugares. Pues es fácil imaginarnos al emperador de Roma pues con sus carriajos, con una pompa impresionante, quemando incienso, en fin. Y hoy quiero que tú y yo contemplemos cómo fue el primer día de reinado, de presentación pública de Jesucristo. Y nos lo imaginamos tú y yo, los dos, que se echa la mochila a la espalda, se despide de María, le da un beso, se va, se da la vuelta y se acerca a ella y le da otro beso, se miran y ya definitivamente pues emprende ese camino hacia ese lugar, Betania, la que está al otro lado del Jordán, donde se encuentra su primo, Juan el Bautista, desde hace un tiempo, llamando a la conversión, bautizando en un bautismo que era para pecadores, para personas que estaban necesitadas de conversión, como tú y como yo, para poder acercarse a Dios, al nuevo Mesías que está por llegar. Y ahí vemos a Jesús caminando a pie, no en burro, no en caballo, además de un modo totalmente anónimo, desde Galilea, la Galilea de los gentiles, esos hombres que eran menospreciados, que eran considerados como rudos. Y él mismo, una vez que llega ya a Judea, al río Jordán, se pone en la fila de los pecadores, porque ese bautismo de Juan iba precedido de una confesión pública de los pecados. A lo mejor a ti te puede sorprender ahora pensar, oye, confesar públicamente los pecados. Bueno, en algunas instituciones de la Iglesia, en algunos movimientos se hace esta confesión pública de los pecados. Pero bueno, tú y yo lo hacemos. Si te das cuenta, ¿cómo empezamos la misa siempre? Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y el sacerdote hace un momento de pausa. Y después, todos decimos, yo confieso ante Dios, Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Y luego nos golpeamos el pecho y decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo supongo que para alguien que asiste por primera vez a misa y escucha con atención esa oración, alucinan colores. Diciendo, oye, pero esto es muy fuerte, porque es una confesión pública de los pecadores y de todos los pecados. Pues así sería el bautismo de Juan, una confesión pública de los pecados, y luego a recibir ese bautismo, esa limpieza. Y tú, Jesús, ¿por qué vas a bautizarte? Claro, es la perplejidad de San Juan, que dice, pero si yo soy el que te debe bautizar a ti. Y Jesús, tú dices, es necesario que se cumpla toda justicia. Como ves, estamos contemplando el bautismo del Señor, aunque no corresponde con el Evangelio del día de hoy. Pues, ¿por qué? Porque estamos en estos días siguientes al domingo, en que hemos celebrado el bautismo del Señor, para hacerlo más presente. Y es necesario que se cumpla toda justicia. Y San Juan, que no entiende nada, obedece y le bautiza al Señor. Pero claro, Jesús, ¿tú por qué te bautizas en un bautismo que es sólo para pecadores? Es curioso, pero ¿no te recuerda un poco al momento de la cruz? Jesús que asume sobre sí todos los pecados de la humanidad y se ofrece como un sacrificio, como un cordero. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo, Jesús, pienso que si tú tuvieras que decir en voz alta los pecados, esa confesión pública de los pecados que hacían todos los judíos antes de bautizarse por Juan, pues empezarías a decir mis pecados, Jesús. Mis pecados. También los tuyos. Los pecados de toda la humanidad. Las guerras. Los homicidios. Los abortos. Las eutanasias. Las mentiras. Las infidelidades. Los pecados contra la castidad. En fin, Jesús, tú asumes como propios nuestros pecados. Y ya en tu primer día de gloria en el bautismo, de tu presentación como rey que eres, como hijo de Dios, ya asumes nuestros pecados. Ya nos das una pista de cuál es tu reino, de cuál es tu misión. Jesús, gracias por quererme tanto. Jesús, gracias por bautizarte en el Jordán. Jesús, gracias por morir en la cruz. Inmediatamente, dice el Evangelio, los cielos se abrieron. El verbo que utiliza es el verbo rasgar. Los cielos se rasgaron como una tela que ras se rasga. Es el mismo verbo que se utiliza en el Evangelio para señalar lo que sucedió en el templo cuando Jesús murió. Es decir, que el Santa Santorum, la tela que separaba, el Santa Santorum, el lugar de la presencia de Dios, del resto del templo, se rasgó en dos. Se rasgó. ¿Qué quiere decir? Que lo que se rasga queda abierto ya para siempre. No es que se abre y se cierra, como puede abrirse y cerrarse el cielo con las nubes. No, no. El cielo se rasgó, como diciendo Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, han rasgado el cielo y ya habitan entre nosotros. Han transformado este mundo, esta tierra, en templo de Dios, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y así, una vez que se rasgan los cielos, vemos a esa paloma llena de pureza, de bondad, de serenidad. La podemos imaginar a esa paloma aleteando, llena de luz, transmitiendo paz, serenidad, gozo, aleteando y como ungiendo de Espíritu Santo al Hijo del Padre. Menuda escena en la que se nos manifiesta la intimidad de Dios, el amor de Dios. La paloma, el Espíritu Santo, aleteando, transmitiendo su luz, su paz, su belleza, su serenidad sobre el Hijo amado y la voz del Padre que escucharon todos. Dios, fíjate Jesús, que tú te presentas como si fueras un pecador. Es decir, tú que eres el Hijo, es como si nos abrazaras a todos, asumiras nuestra condición, nuestra condición pecadora y así el Espíritu Santo aletea también sobre nosotros porque tú nos has acogido, nos has abrazado en este día del bautismo, asumiendo nuestra culpa. E inmediatamente, este es mi Hijo en el que me complazco, este es mi Hijo, este es mi Amado. Y Dios Padre, en ese momento, dice un verbo, una palabra, que no es para su Hijo en quien se complace, sino que es para ti, y es para mí, y es para todos los cristianos. Este es mi Hijo en quien me complazco. Y un verbo, imperativo, escuchadle, escuchadle. Y cómo sonaría eso, ¿no?, en todo el Valle del Jordán. Escuchadle, escuchadle. Te invito a que termines estos diez minutos con Jesús, haciendo silencio y obedeciendo al Padre. Escúchale, escúchale. Jesús, quiero aislarme durante el día de hoy, de este fluir del día, hacer silencio y poner en ti todas mis atenciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.